¿No vieron lo que es Zoe del Río? Es una cosa espectacular de ver. La presencia que tiene esa mujer en cámara es notable. ¿Es tu permitido? ¿Mi qué? ¿Qué? Tu permitido. Si alguna vez te da bola Zoe del Río, no cuenta con mi infidelidad. Mi amor, si Zoe del Río te da bola, te aplaudo. Te tomo la palabra, ¿eh? Tomala. Es tu permitido, no me ofendés. ¡Paren al ladrón! ¡Paren al ladrón! ¿Estás bien? No lo puedo creer. Te hizo mal, estaba armado. Igual le saqué la cartera. Bueno. Yo me voy a ir. Quedate. Dale. ¡Eh, Tomá! Gracias. Fenómeno, maestro. No lo puedo creer, ¿eh? ¿Cómo hiciste? ¿Cómo hice qué? Para levantarte una mina como esta. ¿Cómo, cómo hice? ¿Que no me puedo levantar una mina como Zoe? ¿Qué? ¿Qué te pensás? Con la cara de berenjena que tiene ese pibe. Por toda la ciudad te pueden carteles. Comidas en pelotas. Todo el tiempo, pero todo el tiempo. ¿Qué pretendes, loco? ¿Qué está vendiendo? Un reloj que se sumerge 200 kilómetros. ¡Acá me hecha la pelota! Rota de dos patas. Te estoy hablando a vos. ¿Vos, Camila, tenés tu permitido? Joaquín Campos. Para formar equipo con alguien. Ven conocerse. Y vos no conocés a tu permitido. Lo parto al medio. Es mi permitido. Es mi permitido. Es mi permitido. Pará. Es mi permitido. Pará. Es mi permitido. ¿Quién te recomiendo ese peinado? ¿Sobre del culo? ¿Y vos quién te viste? Joaquín Verga. ¿Ya está? ¿De qué pedido sos? No la publiques nunca en tu vida, por favor. Vos andate la concha de tu hermano. Andate vos a la concha de tu hermano. Andate vos a la concha de tu hermano. Es mi permitido.